Esto suena de esta manera La vicegera del brazo de él Me acompañó a esta esquina y la despidió En mi intención voy a enamorar Ella se piensa que yo no sé nada Abre la puerta y me saluda Como si nada pasará Le pregunté, sonriente Querido amor, quédate fuego con todas las cosas Me pagó la vista, se tensionó Le dio su extraño, se endureció Y con un nudo en la garganta Y que te calma, por Dios Oh, la vida es así No puede ser Hasta el golpe duro de una mujer La vida es así No puede ser Que no arriesgas todo para ser feliz Yo sé mujer, me quieres hablar Abre tu alma, no tengas miedo Dime la verdad Por una lágrima por sus mejillas Le pasó cosa que no sucesiva Ya basta, no aguanto más Ya basta, basta de mentir Desde mi amor, espera De ti mi amor, espera De ti, que canta esas cosas No vale la pena Cuando regrese ya no es saber Para que viva feliz mujer Mis sueños ya están perdidos Mis sueños ya están perdidos Los robaste por el fe La vida es así Todo puede ser Hasta el golpe duro de una mujer La vida es así Que no arriesgas todo para ser feliz Que no arriesgas todo para ser feliz La Lorena, muchos buenos días Ni los chicos de la borra de Dios Ni los chicos de la borra de Dios La Voz de Landy ¡Ayúdame! ¡A salvar nuestra voz! ¡Todo te costé! Nada más que por eso Me acordaba que reíamos de todo Cuando éramos el uno para el otro Y bastaba solo un beso Para entender la razón De estar vivos y pelear por lo que somos Me acordaba que mucho hicimos con poco Mis locuras, mis delirios, sus enocos Eran siempre otra pelea Y otra reconciliación Y otra forma de crecer A nuestro modo Que difícil se hace todo Cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos Se te quiebra el corazón Nuestro amor está en peligro Por favor saldémoslo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hoy te pido que recuerdes lo que vimos La manera de sentir lo que vivimos Y si ya no te interesa Me iré para no volver Si se mueren nuestro amor Yo moriré con él Que difícil se hace todo Cuando pierdes un amor Se te va apagando el alma de a poquito Se te mueren los proyectos Se te quiebra el corazón Nuestro amor está en peligro Por favor saldémoslo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Debemos recuperarlo Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro 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 Debemos recuperarlo Tenemos que despertarlo Tenemos que despertarlo Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro Hay un amor en peligro